En este momento que está sonando sonero clásico del Caribe, Ori, vamos a escuchar parte de la interpretación. Para no olvidar quién era, luego en lugar de rezar por su descanso un preciente, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien, en este momento que está en su tumba, en vez de recordación, es la copia de una rumba. No la llores, no la llores, el pa' una gran bandolera encerrado, no la llores, no la llores, no la llores, el pa' una gran bandolera encerrado, no la llores. No la llores más, sube en la mañana, a esa gran bandolera encerrado, no la llores. No la llores, no la llores, el pa' una gran bandolera encerrado, encerrado, no la llores. No la llores, no la llores, el pa' una gran bandolera encerrado, no la llores, no la llores. No la llores, hoy no la llores, no la llores más. Y nació el pa' una gran bandolera encerrado, encerrado, no la llores, no la llores. Que vengan a tomar esa pequeña dosis de revolución, de lo que es el proceso revolucionario, y que bueno, que malante, comandante, malante, comandante. No la llores, no la llores, el pa' una gran bandolera encerrado, Ustedes, no. Cuente, ¿qué le parece la presentación? ¡Guau, no se es extraordinario! ¡Qué aplauso! ¿Qué le parece lo que son la recuperación de los espacios públicos? Muy bueno, porque este paseo yo tengo 70 años, y lo habían abandonado mucho, y estoy contento con la forma que ha evolucionado este gobierno revolucionario. Yo quiero saber, yo quiero saber, de dónde son los cantantes, de los encuentros galantes, y los quiero conocer, por su trabajo fascinante, que ni las quiero aprender. Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes, y los quiero conocer, por su trabajo fascinante, que ni las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! ¿Serán de Santiago? ¡Sí, señor! ¡Cállate la banca! ¡Cállate la banca! ¡Cállate la soberana! ¡Sí, señor! ¡Son de la Loma! ¡Canta que ya no! ¡Sí, señor! ¡Cómo no! Mamá, yo soy de la Loma, mamá, yo canta que ya no! Mamá, yo soy de la Loma, mamá, yo canta que ya no. Mamá, yo soy de la Loma, Mamá, yo soy de la Loma, ¡Sí, señor! Me lloré, me lloré Con familiares en mi mundo, me han confiado Para que de fin de nuevo, el que pido fue Papa Montero A llorar a Papa Montero, zumba, canalla, rumbero 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 A ti te dicen, a mi me dicen, a ti te dicen, caramba Mira, que te quites el sombrero A llorar a Papa Montero, zumba, canalla, rumbero A llorar a Papa Montero, zumba, canalla, rumbero A llorar, que baila, para que conge, canalla, rumbero Ahora viene el rumberito caramba, que en la tronca se sonera A llorar a papá, Montero, Zumba, que en la llena de ruedas Y no la mano arriba A llorar a papá, Montero, Zumba, que en la llena de ruedas A llorar a papá, Montero, Zumba, que en la llena de ruedas A llorar a papá, Montero, Zumba, que en la llena de ruedas A llorar a papá, Montero, Zumba, que en la llena de ruedas Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, aquí está mi panabuelo, caramba, mirando, ese es mi panabuelo. Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, ¡Ay, Juanero! Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, ¡Ay, Juanero! Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, ¡Ay, Juanero! Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, Un saludo para su alta, mi vieja, pa' que lojan sean primero. Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, ¡Ay, Juanero! Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, Y no me lo trae la llave, caballero, porque yo canso primero. Voy a llorar a Papa Montero, Zumba, Canalla Romero, ¡Ay, Juanero! Voy a llorar a Papa Montero, Zumba. Es el sonero clásico del Caribe con la expresión de la cultura Los espacios recuperados y restaurados del paseo Los Próceres Retornamos a los estudios Sin duda alguna una excelente opción para este fin de semana Pero a esta hora establecemos también un contacto con nuestra compañera Yesenia Méndez Quien se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas Donde se desarrolla el gran concierto del cierre de la fiesta patria Yesenia, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en ese concierto bicentenario? Felicidad y alegría, es lo que se está viviendo el día de hoy acá en la Plaza Bolívar de Caracas A esta hora está la representación llanera del Estado Huarico Deleitando a todos los presentes acá en la Plaza Bolívar Vamos a dejar un poco el ambiente Soy de aquí, de Venezuela, de esta tienda Yo soy de Venezuela, de Venezuela, me digo Que de todas partes soy Por eso quisiera hoy decir que yo soy juliano, maracujo, primo hermano Margariteño, rajado Soy espartano, puño, también yo soy de Caracas Apurino y de Alpargata Mañonguero y de Amazonas Yo soy la propia persona de Mérida y de Trujillo Tan tira este muy sencillo Oriental de Nerudocho Yo soy quien come topocho Soy coge de Cibarinas Soy el Estado Bolívar Soy copta fina, soy pluma Un nombre en noches oscuras En tierras de portuguesa Que llenar fue mi promesa Si que aprendo como cuaro No hay de la de canto claro No tenga el verso ni apuro Yo soy el del Tamaguro También soy el Orinoco Soy cantador de Foropo De Anzuategui, la excelencia El miembro de la conciencia La tierra del mariscal Y su creme y yo el caudal Que llevo en mi corazón Por eso soy de Falcón Me gusta andar de parranda Soy el Estado Miranda De Aragua, Ciudad Nardín Soy el indio Maturín Soy mi querida monaga Imagen venezolana El guarito medio todo Soy el grito de Carabobo Ideal bolivariano Sangre del venezolano El dolor de mi tierra Entramos y coplan El bonflor de mi patria Venezuela Llegó la copla maramba Y en el verso Y en el pie del arma Yo quiero escuchar Una bulla de la gente de Caracas La 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 Ay, gente buena de Caracas Tiento que no te veía Pero hoy que te vuelvo a ver, me traigo esta garabía Porque hace doscientos años que el acta se firmaría Y aquí tienen un Fernando formado con calladría Qué bonita la bandera, por allá yo la veía luciendo las ocho estrellas Como Bolívar la quería, hace rato que al museo le dio una gran recorría Ni las botas del libertador, y aquella espada pulía Recordando los doscientos que el español invadía Pero Bolívar el planteño, paisano pues no corría Y la patria Venezuela, Caracha libertaría Por eso quiero que ustedes, los que están en la estadía Los que están a mi derecha, y el centro que se reía Y los que están en mi izquierda, pues nadie se quedaría Yo quiero escuchar un grito que se oiga en la lejanía Porque la espada de Bolívar está viva todavía ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Como puede ser al amor, puede ser al amor A parte de esta representación llanera del Estado de Juárez Y con la invitación entonces es para que vengan y se sumen a esta gran festividad con nuestro bicentenario La canción también sea conciencia, sea contenido Viva Lí Primera, recondando al Padre Cantón a Lí Primera Y para que eso sea la canción, vamos a darle esta que se llama No es tan recia, pero se llama Miseria de la Esperanza para que la escuchemos Yo todavía no he mirado, ni un billete sembrando No construyen una casa, ni ensaladas, ni billetes Mucho menos una vaca, ordenada por un cheque Una sopa de centavos, ni puña verduras De corona con patrón Una lágrima de oro Una máquina que sude ni la risa del petróleo Una lágrima de oro Una máquina que sude ni la risa del petróleo El pueblo trabajador Esa es la materia prima No ningún explotador, ni tampoco su dinero Ni siquiera de una silla Una máquina que sude ni la risa del petróleo Una máquina que sude ni la risa del petróleo